Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos a ser... ¿Por qué no camina ahora, joder? En Sherlock Holmes, justo donde lo dejamos. Y bueno, vamos a proseguir. Closed. Closed. Oye, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Yo sugiero que vayamos al cemeterio, cerca del dispensario público. Se supone que estaba enfrente, ¿sabe? Sí, tiene bastante pinta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué estamos buscando? No, no. No, no. Esta ropa es solo en un lado. Esta ropa es solo en un lado. La ropa que se llama el Bishop de Knightsbridge viene de este cemité. Es solo en un lado porque es usada para bajar cofines en graves. Ok. Me lo imaginaba. Digo, esto no va a estar abierto. ¡Oh! Una nota. Reparto. Gracias a la generosidad del príncipe de Budby se va a organizar un nuevo reparto de sopa en la zona de Whitechapel. Este bueno es válido para una comida el 19 de septiembre en cualquier zona de distribución. Kurtz, no olvides recoger las herramientas del cementerio y esta vez no llegues tarde. Grape Ape. Solo alguien que trabaje aquí. Voy a probar a cruzar por aquí, a ver. cod Expens Black and damp earth. Earth freshly turned over, still damp. This dark, damp earth is the same type as that which was found at the Bishop of Knightsbridge's home. Esto va a estar cerrado también. De aquí, exactamente. The same black paint covers these stones. This black painted stone is identical to the fragments found in the rope which we analyzed at Baker Street and in the footprints of the Bishop of Knightsbridge's murderers. Everything coincides, Watson. The fragments of granite at the Bishop's home came from the tombstones of this cemetery. As well as the rope that was used to restrain the poor man. One of those used to lower the coffins. I can think of only two reasons why anyone should happen to spend a great deal of time in a cemetery. Either he is at rest here or he works here. At least one of the Bishop's murderers is employed here. It's a shame. If he was at rest here it would have made our job easier. Let's look for a mobile soup kitchen house. Ah, vale. Gracias. Creo que por primera vez me ha sido útil. ¿Y esto es sopa? No, 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 no. No, con la ropa se nota. But I would like to commend you for your good charity. Ah, it's the Prince of Woodville who's the charitable one. All I'm doing is filling the bowls. For the first time ever in this area someone's thinking of the poor people here. Look around you. At every street corner you'll find someone giving out soup just like me. I grew up here and I can promise you it's the first time the Toffs have thought about us. And no one tries to take advantage of this? No, mister. That's not possible. You have to exchange a ticket against a bowl. The tickets have the day's date on them and are handed out after mass. That way no one can cheat. A bowl of good bacon soup isn't for you, gentlemen. We're looking for two people called Grape Abe and Kurtz. Do you know them? Can't you see I'm giving out soup? Joda, puestas. You are gay. You can't have any soup. You're too rich. It's for the poor, not the Toffs. And what would you say to relieving two Toffs of their wallets by giving them a chance at it dice? No, no, please no. What do you want to beg? Your ring against my friends superb silver watch. Holmes, I inherited this watch from my brother. It has a great sentimental value. Watson, show your watch to our friend here. Dad, make yourselves at home. You're right, mister. First to get 36 points wins. Mierda. Mierda. Ah, vale, ya, vale, ya voy entendiendo Ok Perfect ¿No te vas a dejarme solo? ¿No ves que estoy ocupada? Nos ganamos Hey, no tan rápido, nos vamos a jugar un juego No No Joder ¿Qué? Bueno, venga Yo decía yo, digo, ¿esto para qué? Que no me creo nada de lo que me ha dicho, pero ok Me maté, mi mamá, mi abuela, mi papá y mi papá Ok, morgue One further thing, you said that Grape Ape's friends work at the morgue, which morgue? The morgue at the dispensary It's the one that all the undertakers prefer Think about it, it's just next to the cemetery Gracias Gracias Adiós 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 ¿Cómo puedo ayudarte? La morgue Dime, doctor, ¿tienes una morgue en tu dispensary? Sí, es el lugar más ocupado en el edificio The recently dead How sad Léelo porque igual me interesa Hmm, veo nombres que tienen algo en común Lista de fallecimientos recientes de la muerte del cementerio Lista de fallecimientos recientes de la muerte del cementerio John Hamilton, 19 años, misma causa de muerte, suicidio por envenenamiento Serán enterrados en la misma zona del cementerio, iban a casarse James Barnaby, 32 años, asesinado, 23 puñaladas Harry Copperfield, 65 años, murió de cansancio y malnutrición ¿Cansancio? I understand now why my colleague keeps quiet about his morgue This place is a real mess Concentrate, Watson We must look for clues about Grape Ape's friends Look at the state of the instruments They've probably never been cleaned This is Kurtz's overall So he really does work at the morgue Strange that he left his overall here Holmes, this is Kurtz We've just found one of the Bishop of Nicebridge's murderers This blood I need something Perfect A small metal stem I need something Two keys Well, well This Kurtz was carrying a lot of Ah, just The horn We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue We must find the place indicated with the cross on the map we found in the morgue Plano No, mierda The chapel is a dispensary Pero, ¿cómo coño lo localizamos? Imagino que esto es el cementerio No sé Creo, me imagino Que sea esto Por ahí Por aquí Ah, será el cobertizo este Tal vez Quizás ¿Qué? A small iron bar is left inside ... ... Hay una pequeña barra de hierro dentro de la cerradura. Está abierto. Aquí, esta caja está en la mapa. Vamos a buscarla de la cima a la cima, Watson. ¡Oh, qué lluvia! ¿Cómo es que no hay espacio en este cemeterio? No es posible abrirlo. No es posible. Ah, pues sí, con el hacha. Hay muchos de ellos. Bueno, realmente. Puedo ver una gran caja. Necesito algo lento. Un cemeterio hace un tiempo. Hay un saco dentro de este cemeterio. Déjame ver lo que está dentro. Quería hacer lo que me pediste, pero ocupo todo. Así que he cerrado el cofre y he escondido el resto con Romeo y Julieta, los recién llegados. ¡Gracias! Este cemeterio ha sido pegado al piso. Esta caja ha sido colocada para que nadie pueda moverla o abrirla. ¡Gracias! Este cemeterio... Sí, ya, pero... Pues esto ya está, entonces, ¿no? Esto creo que ya está, entonces, vale. ¿Dónde está el árbol? Aquí hay una cruz. Pero vendría siendo, pues... Esto. Oh, qué cojones... Aquí está el árbol. Aquí hay algo tallado, vamos. Aquí está nuestro árbol. Déjame examinar las inscripciones. Sally y John. Este diseño fue el último que se ha hecho. Sally y John están registrados aquí, como símbolo de ellos. ¿Sally no es la que murió...? Un momento. Un momento. Sally... eh... Suicidio por envenenamiento. Si van a casarse. John. Sally y John. ¡Hostia! Sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Cerdos? No sé. Sí, tiene que estar ahí. Necesito algo. La pala. Aquí no había una pala. Sí, pala. ¿Cerdos, Holmes? Esto debe ser la pala. Sigue rápido, Watson. Muy bien, Holmes. Mira, una caja metal. No es que le doy, coño. Aquí hay un número. ¿Cómo? ¿Cómo? No. A ver. Buah, llevo un buen rato aquí. A omitir rompecabezas y a tomar por el culo. Porque llevo un ratazo aquí ya importante y me quedaba nada. O sea, es jodido. Muy jodido. A hammer covered in blood. Este key debe ser importante para estar aquí. ¡Holmes! Hay alguien en esa casa. Lo he visto, Watson. Ven y guarda tu revolver en la lista, en caso. Levanten a la que la policía no es la policía. No se designa. No se designa. No se designa. Eso es una forma extraña de asegurarnos de alguien. Ah, vale ¿Por qué hay? Hola El amigo de Watson El del dispensario Ah, no A butcher, of course And the only butcher in the area is Samuel Fletcher Who at this moment is replacing a window that has been forced open He's a man to hold grudges, as anyone around here will tell you The children are in danger A man is skillful with a knife as a butcher And with a bad reputation to match Could easily strike a fatal blow by cutting the child's jugular If he hasn't done it, it's surely because these little thieves Broke into his shop at night to steal a piece of meat The poor lighting in this area saved them I can assure you that Mr. Fletcher has spent the day trying to trace these children And if he finds them, wounds will be the least of their problems That's, that's true What do you want? Don't let the butcher find us Chantaje, curation, mediation I could give Mr. Fletcher a compensation for the damage to his property And he would certainly give up trying to find you then But for that, you'll have to cooperate Or else Or else he'll likely find a less agreeable way of repairing the damage Wait, mister I know everyone here I'll help you Only protect us from the butcher I am looking for Kurtz Tell me where I can find him And I'll smooth things over with Mr. Fletcher Everyone here knows Kurtz He's the worst person in the area We call him the colonel Because he fought against the Zulus in Africa He got chopped out the army He's got to be destroyed He lives at number 8, Betty Street Good Watson, seat of the wound Then we will settle the problem Between these young men and Mr. Fletcher Para llegar allí hay que girar a la izquierda Al salir del cementerio Luego a la derecha El número 8 está a la derecha Al final del callejón sin salida Ok We must protect these children from that butcher, Holmes It won't be necessary I've had dealings with Samuel Fletcher before now He's not the monster Ah, lol If he had wanted to kill them He would have done so Even in dim light By wounding the little thief He wanted to warn him Never to set foot in his shop again Forget Mr. Fletcher Watson You, you mean you lied to frighten those poor children? Exactly Clever, wasn't it? Vale, a ver Al salir a la izquierda Luego a la derecha Y al final del callejón sin salida A la derecha Bueno, mister Es un vestido muy bueno Que estás vestido ahí Tú estás dando como un dedo Y eso no es mentira Vea que no te lo hagas todo Lo hagas todo Pero serás bienvenido Vuelve a mi lugar No es tan distinto Y lo haría para ti Ha, 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 ha Ha, ha, ha No te vas a volver a Janie's place Ha, 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 ha Tienes malaria Ha, ha, ha Mi, eh, lordship Tú eres muy bienvenida, madame La madame me llama ¡Blessed a mis garteres! ¡Qué agente! Si estás listo ahora, señor Sí, déjame ir Vale, a ver Nada más salir del cementerio A la izquierda Salgo a la izquierda Luego a la derecha Y es al final del callejón sin salida A la derecha Batty Street Aquí, el ocho Closed Closed Vale, pero es aquí Ajá, con la llave ¡Muy Dios, Holmes! ¡Es apagante! Y el olor Pero ¿qué puede haber sucedido aquí? ¿Qué diablos? Quédate caldo, Watson Haz nota de todos los detalles Y haz cuidado de no mover nada Muy bien, Holmes Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí ¡Lol! ¡Lol! Lo voy a dejar aquí Porque ya llevo ya un ratillo ¡Hostia puta, tío! ¡Chaval! Pues eso, espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más acontándome Y ya pues nos veremos en el próximo vídeo ¡Joder, chaval! ¡Hostia puta, tío! Pues eso, gracias Y hasta luego ¡ pessoal mí me falta